Duro golpe contra la delincuencia en Trujillo, la Policía Nacional allanó cuatro viviendas vinculadas a la banda criminal Los Pulpos en el sector Cruz Blanca, en el Distrito del Porvenir, donde se detuvo a dos mujeres que serían pieza clave del clan criminal. El operativo en el que participaron más de 200 policías inició pasadas las 3 de la madrugada en pleno corazón del sector que era conocido por estar bajo el dominio de la peligrosa red criminal. Tanto así que en una loza deportiva cercana se erigía un mausoleo con la foto de Teófilo Cruz Álvarez, alias El Fader, patriarca de Los Pulpos, que falleció en 2020, víctima del COVID-19 cuando purgaba condena en el penal El Milagro. Se trata de nada más y nada menos que del abuelo de Johnson Smith Cruz Torres, quien ahora opera como líder del grupo criminal que tiene sus tentáculos incluso en Chile. Pero lo que más sorprendió fue la cantidad de explosivos que estaban enterrados en los inmuebles. En total se hallaron 61 cartuchos de dinamita, según detalló el general José Zavala, jefe de la macro región policial La Libertad. Son cuatro inmuebles que se han podido ingresar. En los cuadros se han encontrado este tipo de material. Yo he dicho de manera global lo que se ha incautado en los inmuebles, pero esos cuatro inmuebles, los inmuebles salen daños. Porque como ustedes van a poder ver en el video, hay varios pases que convirtan entre ellos. También se decomisó un arma de fuego, libretas con números telefónicos y direcciones. En uno de estos cuadernos incluso figuraba la frase Objetivo Pendiente Reboredo y al lado la cifra de 80 mil soles. Recordemos que el coronel Víctor Reboredo, a cargo del área de inteligencia de la Policía Nacional de la Libertad, había revelado que La Habana Los Pulpos lo tenía en la mira y que ofrecieron una fuerte suma por atentar contra él. Finalmente se conoció que una de las dos mujeres detenidas sería esposa de Milet Cruz, uno de los hijos de Fader y tía del actual líder de la banda criminal.